Sí, es una decisión grave que perjudica enormemente a Comodoro, a la provincia, que corre el eje, digamos, administrativo de la petrolera estatal, que se lo llevan. Además, comunicado de un modo bastante poco transparente, creo yo, y con el agravante que además lo termina anunciando la gobernadora de Santa Cruz, con una nota de opinión en un diario de Río Gallegos, en donde de alguna manera también hay una especie de jactarse de que le sacan esto a Comodoro, porque la mencionan expresamente a Comodoro. Esto es una paradoja. Recién me recordaba alguien hace cuatro años se aprobó la ley, una ley de autoría de Marcelo Inle, que institucionalizó a Comodoro como capital nacional del petróleo. Esa ley se publicó en el gobierno oficial en octubre del 2016. Y esta decisión, obviamente, va a contramano de esa ley, de la historia, de más de 100 años de desarrollo de la industria con cabecera acá, en Comodoro. Y realmente, bueno, es una decisión que afecta a la ciudad, le afecta a su desenvolvimiento, su importancia. O sea, digamos, las ciudades se van evoluyendo con prestigio, con marcas, con exhibir, ser la sede de distintas cosas y, entre otras, la de YPF. Y además, en lo práctico, creo yo que esta decisión no sabemos todavía cuáles son los alcances, que va a implicar en materia de empleo, en materia de trabajo de muchísimos proveedores. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.